Música Esta viene con llave única de seguridad Un diseño muy peculiar, muy diferente, muy agresivo Y he pensado, no quiero dar Y como lo fuiste a notar, no son patinetas en vellos Son patinetas para los duros El chasis se ve que es muy rígido, es aluminio, ¿cierto? Es una aliación de aluminio, es correcto Cuenta con absolutamente todos accesorios, hasta direccionales Uff, genial Para divertirse yo creo que es espectacular De pronto hacer una trochita o algo así Estas son muy buenas para eso Realmente son patinetas muy pensadas para esto Y absolutamente nada Es de plástico Entonces nada se nos va a quebrar, nada se nos va a dañar La marca pues cuenta con muy buen respaldo A nivel nacional Ya que tenemos muchos talleres aliados Uno Siendo uno donde no vamos a pasar de 15 km por hora En el modo 2 Máximo está 23 km por hora Y en el modo 3, 55 km por hora ¿Listo? Listo ¿En cuál te la pongo? Póremelo en uno primero Quiero empezar suave Bueno, quiero relatarles un poquito la experiencia Ahí vemos adelante una meta 0.3 de una chica Ella es muy suave, yo llevo un punto a un freno más rápido que ella Y también iba aún más rápido al freno que lleva esa moto eléctrica ruta que acabo de pasar Obviamente si comparamos mi moto con esa eléctrica Pues esta eléctrica nos lleva unas llantas para pista, digamos De los rines y las llantas que tengo pues permiten dar muy bien las curvas Observen quién me va a pasar ahí en la curva 2400 Él también se veía muy buñuelo, esta era la primera salida Yo la ventaja que tenía es que yo el track de ahí pasado ya había volvido a correr Y ya con un poquito más de luz la autodrome Aquí se puede observar que yo le acerco bastante Casi lo trato de poner ahí en la curva, pero no, nada que se vea la autodrome del motor ¿Se va ahí para allá, entrar a Siberia? No, chau, se va a la autodrome de México, no está mucho Obviamente no puedo comparar la autodrome de México Ahí lleva así todo 8, ojo Siberia como casi ha sido por ahora ahí también Al final de la curva se veía casi lo le acercó un poquito Pero no, ya esto ahora ya está dado a lentes y se va ¡Suscríbete! 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 Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. ¿Gastaría en uno nuevo convertir el carro que uno tiene? Sí, de acuerdo. El carro que uno tiene o el carro clásico o el carro del papá o el carro del abuelito. Chau, chau. Chau, chau. 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 Y acá voy a ver, ya saben cómo se desarrollan los manejantes de terneros. Me encanta, ¿no? Y eso como pasa a todas. Ahí otra vez para ir a Valentes. Mide como si estuviera casi quieto de rápido. Apuesto que a más de 130 personas, yo apenas voy a 112. Bueno, está un poco tan lento. Aquí, imagínense que había como una... Parecía una Harley Davidson. De esas con Ray, con todos esos choppers. Pero era eléctrica. Ahí lo paso. Ahí pasa el parcero de la ANS. No, 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 no. No termino de eso, pero tan incomodando en esas energías arregladas para carreras. Sonido, eléctrica Filtlámico Las visitas sonatas llamanosas Cuando ellas al additions Las Dropbox No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.